¡Y puro Culiacán, Sinaloa! ¡Suscríbete al canal! 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 Se tropeó ahí, se tropeó. Se tropeó, la llevo acá para... Se tropeó ahí. Se vuelve a la lea, y se tropeó. ¡Ahí está la carrera! ¡Ahí está la carrera! ¡Ahí está la carrera! ¡Girán! ¡Girán! ¡Qué número ha llegado! ¡Bala! 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 ¡No! ¡No hay una carrera, no hay una carrera! ¡Sí! ¡Echo! ¡Está valido! ¡No hay un poquito más! Y que suenas a tu buena Compa Pepe Fiat suena Y que 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 suena